En este video voy a lograr que mi perro se convierta en una profesional de salto y logre entrar en una competencia canina Les puedo enseñarle lo básico No es que le creció el pelo, sino que pasaron cosas Ya te vas a enterar Le voy a hacer tres niveles Fácil, intermedio y difícil Y si vas a superarlos, un juez profesional de saltos caninos va a estar calificándola Si saca más de 8, puede entrar en una competencia canina ¿Será posible que un perro callejero logre cumplir todos los desafíos? La clave está en estos porotitos Patita Sin duda va a estar difícil Que pará, no te presenté Vamos de vuelta Ella es Akira Es una perrita de un año y medio Que con mi novia la rescatamos de una zanja que estaba en condiciones terribles No podía moverse Pesaba 6 kilos Estaba anémica Llevaba mucho tiempo tirada en esa zanja Así que decidimos llevarla directamente a la veterinaria Después de una semanita la traje para Medepto para hacer de tránsito Así que desde ese día nos hicimos unos verdaderos amigos Y bueno, poco a poco se recuperó Sus lobos rojos, por ejemplo, pasaron de 10 puntos a 31 puntos Gracias a los alimentos que le estuve dando Y ahora está como nueva Si quería convertirla como estos perros que hacen Agility El deporte donde un guía dirige a un perro sobre una serie de obstáculos Los cuales tiene que librar de manera limpia y lo más exacta posible Primero tenía que aprenderse lo más básico de todo Piensen que está conmigo hace dos meses Y nada más le enseñé a salir a pasear y a cruzar la calle Patita Osito Salte Al suelo Patita Sit Salte Patita Patita Sentada Sit Patita 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 Habré estado así más de una hora y pude conseguir esto Sit Muy bien La verdad que era un gran avance Salte Muy bien Al suelo Aunque tenía sus fallos Patita Ok, 5 le enseñé a 2 nada más La regla básica está en que cada vez que le sale bien, darle comida Entonces, sabe que si lo hace bien, le voy a dar comida Entonces lo va a hacer siempre bien Pero no me estaría pasando Encima termino dándole comida de todas formas Vos porque querés comer nada más Dios, qué estresante desear a los animales Posta que tengo fue porque es re obediente El único problema que tengo es que no puedo hacer ese circuito acá dentro del departamento Porque no tengo espacio Probemos a ver si está lista Vamos, vamos, salte Salte Salte, salte Bueno, todavía no La traje a la plaza para que haga el nivel intermedio Va a tener que saltar esa valla Pasa entre el aro Y pasa por abajo de esto Intendé enseñarle lo más básico Pero no se podía Se distraía Jugaba con los perros Y me di cuenta que Akira se descansaba muy rápido Y no tenía muchas ganas de aprender Ella quería aprovechar que tenía pasto Se notó que todavía no está al 100% Y que su energía se agota rápido Pero hizo su esfuerzo y se ganó una buena tostada de palta Además, llegó el momento de despedirla Porque la encontré una familia Y la tuvimos que llevar Pero bueno Tengo que terminar de completar este reto Así que llamé a Alfio El perro de mi novia Hola, Alfio Este es un Border Collie bastante peludo Que lo trajeron de Santa Fe Y que creo que me puede ayudar bastante Está sano y ya tiene 3 años Y que según internet Es la raza de perros más inteligente del mundo Oye, Siri ¿Cuál es la raza más inteligente de todas? El Border Collie es la raza de perros Sit Patita Osito Quiero entrenar su inteligencia mental Así que quiero que para desafío a nivel fácil Escriba la primera letra de su nombre Acá estuve tratando de que me dé pelota Pero está un poco vergonzoso ¿Quién le pasa a este humano que me saca fotos? ¿Encima que está con mi dueña? La idea es que se acostumbre a que cuando me levante la patita Como siempre lo hace Se acostumbre a tocar la pizarra Como este caniche que saque la idea Y después de pegarle con cinta a un fibrón Para que haga los palitos Tenía que hacer 3 palitos nada más Después de una hora logré esto Dibujó la línea de la Después la hablaba como si fuese un humano Y por culpa de la tapita del fibrón Se descontroló todo Desmanchó un poco el piso Claramente quiere correr Como nivel intermedio va a tener que pasar por estos 3 palos Saltar el tubo Y pasar por abajo del arco ¡Vení, vení, vení! ¡Vamos, vamos, vamos! Intento 1, fallido Me acabo de dar cuenta que a los portitos le gustan Pero me parece que más le gustan los huesos ¡Ay, te agarré el hueso! Ay, perdón Gracias al huesito El tramo 1 ya se lo sabía todo Aunque si le soy sincero Alfio perseguía el hueso No quería hacer el recorrido Porque no sabía ni por dónde estaba yendo Pero bueno, no soy experto Intento 78 ¡Muy bien! ¡No! ¡No te lo lleves! Hay que seguir entrenando ¡Para! 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 Voy a dar a este circuito Para que salte por el tubo Y pase por abajo del arco ¡Vamos, vale! ¡Vamos, vale! ¡Vamos, vale! ¡Vamos, vale! Está rico ese huesito, eh Todo el día mordiéndolo Permiso Hay que seguir entrenando ¡Vale, Alfio! Hay que seguir entrenando Creo que se nota bastante Que este perro tiene mucha más energía que Akira ¡Para! 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 Alfio, muy buen trabajo Chocame los cinco Literalmente que ni se cansó ¡Día, cachorro! Día número tres Llegó el reto más difícil de todos Ahora, además de lo que hizo ayer Va a tener que saltar por esa valla Y encima va a pasar por adentro del aro Si sale todo bien Se lo voy a mandar al juez Para que lo puntúe Yo creo que para hoy Estás muy bien preparado, eh ¡Muy bien, cachorro! ¡Bienvenidos! Nos encontramos acá listos Para presenciar la competencia De saltos canina Con Alfio Raza Borralcoli Pesa unos 20 kilogramos Y va a tratar de superar el recorrido Gracias, Alfio por ayudarme Y también gracias a Akira Que al menos lo intentamos Nada, y una cosa Con todos los perros que hay en la calle O que buscan un hogar No compres un perro Y promuevas el negocio De esas lacras Que hacen plata Con la vida de los perritos Más fácil, adoptar o rescatar uno de la calle Que hay un montón Haceme caso Bueno, le acabo de mandar el video Al jurado que hace Lo de las competencias de los perros Así que vamos a esperar a ver qué dice Hola, Franco, un gusto ¡Seis! Bueno, bastante bien Yo creo que cumplimos la misión No puede entrar porque necesita más de siete Pero bueno Te invito a suscribirte al canal Y también que mires El video que te está dejando en la pantalla No sé qué significa Pero mi dueño siempre lo dice ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!